Hassan Pérez Cazabona tiene un mensaje para todos nosotros. Aparece Hassan. Aparece Hassan después de años y años y sigilo y sigilo sin saber de Hassan. La gente decía como exacto en la UCI para dar chucho, para dar cuero. Había muchos imitadores de Hassan. Y entonces, bueno, a algunos se les quedó la costumbre. Mira, Yuswan sigue imitando a Hassan, pero lo hace en serio. Óyeme, para dar cuero, la gente imitaba a Hassan. Mira, te voy a hacer una imitación de Hassan. Mira. Hoy estamos aquí para ratificar que este pueblo no se va a rendir a las amenazas del imperio que pretende doblegarnos en un espacio de un mundo unilateral y neoliberal, donde las grandes compañías abusan de los trabajadores. Pero en este pueblo, comunista y socialista, jamás nos vamos a rendir. Y ahí están los dirigentes de la revolución. Y todos vamos a ir para adelante y otro asalto porque hay un respaldo popular y hay un apoyo de la gente. Y la gente quiere la revolución. 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 La gente. Bueno. Yo no entiendo cómo Hassan ha sobrevivido. Pues mira, yo me he quedado. Me he quedado sin energía. Sin fuerza, busquen los discursos de Hassan Pérez Casabona. Le decían la ametralladora de mierda porque nadie ha hablado. O sea, que hay una frase que decían de de quién era. No me acuerdo si era de Meya o algo. Decían, nadie hizo tanto, tampoco tiempo. A Hassan le quedó la frase. Nadie ha hablado tanta mierda en tan poco tiempo. Aunque él también hablaba mucho tiempo. Entonces, eso es una cosa que cualquiera puede ser un Hassan. Basta con tener la velocidad de mental para poner una mierda delante del otro. Y arma un discurso. Bueno, esto a Fidel le encantaba. Dicen que a Raúl no tanto. Raúl siempre ha sido de menos mierda. Más apestosa, pero menos. A él no le gusta mucho. Dicen los que conocen a Raúl que Fidel es como de mucha muela y entonces le gustaba a la gente como a Hassan. Pero que Raúl es como que vamos a lo concreto. Méteme el cuento rápido, ¿no? Métemelo rápido. Entonces, bueno, desaparecieron a Hassan hace bastante tiempo. En el cambio aquel, ¿te acuerdas? De Fidel para Raúl. Raúl como que metió una limpieza de toda la gente de Fidel, sobre todo de los jóvenes de los cuales se había nucleado el candante en jefe. Ahí se fue Otto, Hassan, Valencia, varias gente. Y entonces, bueno, Hassan se metió como 15 o 20 años. Nadie sabe dónde estaba Hassan. Apareció hace poco dando clases de marxismo en Bolivia. Y ahora parecido con este video. Y yo quiero que usted vea lo que yo le he contado aquí tantas veces. El comunismo enferma. El comunismo es una enfermedad. Y las personas que lo padecen terminan reflejándolo en su cuerpo, en su rostro, en su vida. Este joven tan enérgico que hablaba 700 mierdas por segundo. Mira cómo está. Desde el principio déjame decirte algo. Mi inglés es terrible. Solo digo algunas palabras en inglés. Prefiero decirlo en español. Pero he expresado muy claro nuestra emoción. ¿Qué pasa? Hay una... A ver, Hassan, si nos acabas de decir que tu inglés es pésimo, va a ser muy difícil que tú expliques muy claro nada. ¿Entiendes? A ver, por fin, hablas o no hablas inglés porque yo no te puedo decir mi inglés es pésimo y por tanto te voy a explicar very clear en inglés lo que yo pienso y mis emociones. Los tipos no lo puedes explicar very clear. Lo vas a explicar como te surja. Pero bueno, vamos a ir ya analizando. Esto es un señor. Hassan tiene poquito más que yo. Debe tener 40, 42 años debe tener Hassan. Parece mi abuelo, men. Mi abuelo está mejor que Hassan. Estoy seguro que mi abuelo tiene hasta más potencia sexual que Hassan. Mi abuelo. Este señor de verdad está para mazorra completo. Pero vamos a ver qué dice. Friends around the world Cuba have a bridge a construction of brief in Europe, in Africa, in Caribbean. José Matisse Es importante ver si localizamos esa brigada de construcción que tiene Cuba que construye puentes en no sé cuántos países para ver si repellan el policlínico de San Andrés de allí. Porque dice él que Cuba construye maravillas en el mundo entero. Pero es que ya tienen cuatro o cinco hospitales cerrados porque se está derrumbando las paredes del repello y todo. Ustedes son unos eternos constructores en otras partes del mundo aunque acabaron con Venezuela acabaron con Bolivia ustedes son una brigada de demolición pero coño es que en Cuba mira acaba de decir la primera secretaria vayamos que está todo destruido todo cerrado todo apagado todo churroso oye hace falta recoger a esos internacionalistas que tenemos por el mundo construyendo puentes y llevarlo para Cuba que en Cuba hay que construirla completa. Vamos a seguir escuchando a ver. Cuba es la persona que está con Cuba está todo el tiempo en Cuba siempre reconoce la persona que toma nuestro corazón a la solidaridad a la promoción la mejor para la relación entre todas las personas es un muy sentimiento tengo una conexión con las mujeres con los niños con todo tipo de nivel en Europa trabajando tan difícil para la solidaridad entre Cuba y el profesor y el profesor y el artista y el académico y nos sentimos muy contentos mi nombre es él tiene un tremendo sentido de humor porque es un ejemplo de él estamos todo el mundo intentando estamos todo el mundo viendo si entendemos algo del inglés que le está diciendo que por suerte al tener un pésimo inglés como él dice que yo no no lo veo tan pésimo el punto es que estamos ahí a ver qué es lo que anda diciendo en inglés y de momento uno dice y estamos muy contentos coño mi hermano acababa yo de poner el cerebro en inglés para entender lo que es y me cambia a que estamos muy contentos me fundiste completamente tienes que avisar ahora voy ahora now I'm going to speak in Spanish y entonces ya yo hago el switch no 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 watch 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 y estamos muy contentos coño macho dejaste perdido a los de habla inglesa y a los de habla hispana la suerte es que el inglés no lo habla tan rápido como el español si no oígame al ritmo que echaba los discursos en español dios santo bendito de la vida eterna a ver cómo termina esto Hassan Pérez en PISD en doctor en ciencias históricas now and a teacher de University of Havana doctor en ciencias históricas un señor que estaba ahí con el comandante pegado quedó para doctor en ciencias históricas no y hablando como así como como los títulos esos internacionales yo tengo un phd usted lo que tiene que es un tareco hay una hay un videíto un cortico de Harry no lo viste el venezolano que el que dice que que los latinoamericanos que hablan de que de que en Cuba hay un bloqueo lo que tienen es hay un bloqueo del culo ah yo te lo mandé y entonces dice claro como tienen un bloqueo del culo se le llena el cerebro mierda eso justifica ya todo todo eso el problema de Cuba es el bloqueo es que ellos tienen un bloqueo del culo y todo eso se le llena el cerebro mierda una maravilla Hassan hijo tómate un chance deja un poquito los libros esos mamarrachos que tienes ahí lo que lees que se yo cómete una cosita hijo cómete un muslito de pollo mira a ver quién te manda un combo quién hace algo porque si sigues como vas de verdad que ya estás que eres una corbata arrugada lo que no te entiendo tipo profesor de la universidad de La Habana la universidad más prestigiosa en Cuba aquí los profesores de las universidades tan hartos como una chincha viven bien tienen buenas condiciones tienen todo usted está de verdad en la tea 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 cómo se le podrá mandar una chiva a Hassan por lo menos me le dé un ordeñito se toma una lechita de vez en cuando óyame y no pierda ese buen inglés que tiene lleno de cana blanco en cana se me parece al arcón si le cambias el peinado es al arcón dime tú bueno sí qué todo qué qué